¡Hola a todos y muy buenas noches! ¡Y muy buena noche además! ¡Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo! Soy Fernando Palomo, quien les habla, y a mi lado el matador Kempe, campeón del mundo en el 78, hoy con el mejor fútbol que les podemos presentar. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. Así es mi querido amigo, hoy espero que este sea el partido de la jornada. Espero que estos equipos no nos defrauden. Este es el equipo de los locales, para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Hoy ante nosotros, Mario Alberto, un equipo agresivo y que mete mucha presión. Hay que trabajar bien y organizado para una estrategia como esa. Ahora, podés generar muchas ocasiones de gol si robás la pelota bien arriba. Pues sabés, Mario, que el Sporting Kansas City no se le conoció así siempre, ¿no? ¿Qué? ¿Qué inventaron? No, que antes no eran conocidos como ahora. Antes eran los Kansas City Wizards, hay que recordarlo. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganme, en casa. 1, 2, 3, 2, ponemos la fila. Y ojo que los pueden definir. La tapa, pero queda ahí. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. Gutiérrez. Rosero Valencia. Regresa el balón al lugar de origen. Ideal para un centro. Busca encontrar la jugada. Grande reflejo, grande arquero. Era difícil. ¡Vamos! 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 De esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también. Beltrán. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Tienen la bocha y se van volando. Buen traslado de pelota. Mira qué bombón que le acaban de sacar. Por favor, la posición adelantada. Que no le está buena jugada. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. Beltrán. Gutiérrez. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Gutiérrez. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Fácilmente se limpia del contrario. Ahí recupera la pelota en su área. Qué dura barrida. Esto merece al menos amarilla. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Magnífico ahí abajo. Transporta el balón. Muy cerca. Ese balón que sigue con vida. Richo se sigue en juego. ¡Ah! Este chico le pegó con el Guaranchi. Guzmán. Antonio Briceño. Beltrán. Calderón. Bien filtrado el pase por ahí. Ahí va y le pega. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. El centro magnífico. El centro magnífico. ¡Mirá eso, brazo! ¡Una maravilla! ¡Guarden lo que esto no se ve todos los días! Y le pega. ¿Y qué se puede decir de esto? ¿El centro? Perfecto. ¿Y la culminación? Una volea espectacular. Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Estaba amonestado, le van a echar ahora Es oficial, a partir de esta decisión del árbitro Este jugador está gratis en la cancha Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario El árbitro central adiciona dos minutos más Este pase tiene potencial La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Como que pusieron el aire acondicionado Marito se puso frío este estadio Sí, la verdad que sí Porque nadie esperaba de que El visitante marcara Porque no se había acercado demasiado Al arco contrario Comienza la segunda parte del partido Nos ponemos las pilas Rosero Valencia Mueven la pelota con mucha tranquilidad Pero no llegan a concretar al final Lo que buscaban Atentos que hay chances de contraataque Pelota de Briseño Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón A mí me parece que pueden terminar Con algo bueno en esta jugada Llegó la bocha a la área y la rechazan Claramente quería dar la ventaja Pero no pinta la falta anterior Ya le dijo Tranquilo Camilo No le va a sacar tarjeta No, la próxima le dice Camilo Pero al vestuario Como que si los técnicos se dijeran Ey, hacemos un cambio ahora ¿Te parece? Bueno, dale, perfecto Hagamos un cambio Los dos mueven piezas al mismo tiempo Ha cortado la jugada peligrosa Ojo con este pase Y ahora Gran atajada Pero sigue con vida Ahora le queda sin dificultad Pero más mixta la que tapó Anteriormente Martín Gutiérrez Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Paciente trato del balón Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Pero en la defensa corte Se avance Rápida transición al ataque Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Tuvo pelota en la entrada Buena pelota entre líneas Hay chance Y en esta jugada Ni fu ni fa Martín Cambia la posesión de la pelota Es ensordecedor El grinterío Que baja desde la tribuna Para que su equipo Atención Que el equipo está buscando el gol Muy buena atajada Para impedir el gol Intentaron marcar el segundo Pero No fue así Decide jugar en corto el córner Tiene una autopista por el lateral Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Mucha atención con este golazo Que vino desde la defensa ¿Y quién se esperaba Que esto sucediera? Absolutamente Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Y por ahora el marcador Está 2 a 0 Hace bien Ahí queda la bocha Entra bien Y se escapa la pelota Ahora se queda de manos Atención Que se vieron Que se vieron a sustitución El árbitro que pita la falta Esa es buena pelota Ojo Brillante Esparadón Ya el árbitro ha señalado Que la jueguen Desde el tiro de esquina Tiro de esquina Justo al corazón del área Y bueno Con esto se acaba Ojo que la clava Tenía locación grande Para hacer algo interesante Termina en saque de Arco Levantan el cartel Que anuncia Que hay 3 minutos Más por jugar Guzmán Entra bien Pero no se queda Con la pelota Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Y esto es todo por hoy Silvato Que deja victoria Para los visitantes La verdad que tenían El partido controlado Pero este segundo gol Marcó la gran diferencia Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No se si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado